Música Yo soy abuela de Santiago Vázquez, el bebé de dos añitos, que ha perdido la vida junto al otro niñito de ocho años en Gastón Azura hace cinco meses. El accidente ha sido el 3 de septiembre del año pasado. Ya estamos a cinco meses, ahora el 22 de marzo se le cumplen los seis meses de la preventiva. Y queremos, o sea, estamos ahora aquí manifestando porque queremos que se le extienda la prisión preventiva de este asesino que nos ha quitado la vida de estos dos angelitos. Pedimos a Dios que se haga justicia y que le extienda la prisión preventiva, que le den, no sé, seis meses, un año, o que siga preso hasta que sea el juicio, pero no queremos que salga. Por Dios que no salga. ¿Puede ser recibido ustedes acá por el fiscal Rojas? Sí, está, o sea, la justicia está toda parte de nuestra. Todo está bien, todo el abogado nos ha dicho que está todo bien y ahora tenemos que volver ahora en la otra semana para hablar con el juez. Hay posibilidad ya de que la causa estaría elevada al juicio, ¿no? Sí, 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 ya, gracias a Dios, sí, está todo, todo adelantado, todo muy rápido. Eso agradecemos a la justicia. Nosotros creemos en la justicia y creemos que se va a hacer justicia, que este asesino no va a salir más de donde está preso. No queremos que salga, por Dios, que no salga. ¿El pedido concreto de ustedes es que el señor Alex esté tras la reja, como se dice, hasta la llegada del juicio? Sí, queremos que él siga preso, que no salga, que no salga, porque ahora el 22 se le cumplen los seis meses de la preventiva. Eso es lo que venimos a manifestar aquí, a pedir nosotros, y gracias a todos los vecinos, a todos los familiares que nos están acompañando ahora. Muchas gracias a todos ellos, porque gracias a ellos estamos aquí y esto es un alivio para nosotros. ¿Cómo están las otras personas que sufrieron el accidente y que se estaban recuperando? Recordamos haber hecho una nota hace más o menos cinco meses. Sí, bueno, mi hija y mi yerno, son los dos, se manejaban con muleta porque no podían caminar. Mi hija tenía tres fracturas en la misma pierna y están yendo a rehabilitación, están saliendo, gracias a Dios, de a poquito están saliendo ya, sí. ¡Okey! Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Venga! ¡Estás! ¡Cutilla! ¡Cutilla! ¡Cutilla!